Bueno, pues he reparado todo, menos las gafas, el casco tampoco, iremos aguantando con lo que hay, los cascos estos son muy buenos, que raro, vamos a ver, vamos a ponerle un poquito de madera a este, que parece que llevan en la sequía desde hace dos mil años, y vamos a extraer unas cuantas barras, que yo creo que ya hemos gastado bastantes, pondremos cien, eso me dará 500 de clay, bueno, no pasa nada, cien barritas, venga, yo creo que no hace falta esta madera aquí, fundiré lo que se pueda y ya está, después ya volveré luego, vale, que más, mira que podría haberme descargado con la escopeta, pero he preferido no hacerlo, y el motivo ha sido muy sencillo, si empiezo a disparar, no paro, ¿y cuántos han venido? 800, ¿y por qué? pues mira, que ellos podían verme, está yendo como el culo, que lento, que lento, o que hay mucha gente, o que se ha vuelto a fastidiar, voy a parar otra vez, o que se ha vuelto a la feta, pues mira, que se va a tener una protectsa, Gracias.